En este podcast vamos a hablar de edulcorantes artificiales, vamos a hablar de la sacarina, del ciclamato, de la sucralosa, del aspartamo, de los polioles en general y muy especialmente del eritritol. Vamos a hablar de la fructosa, de la alulosa, del estibiol. Bienvenidos a todos, soy Jesús Sierra. Hola, saludos a todos. Soy Isabel Belaustegui. Y esto es Vida Potencial. ¿Qué es esto, Isabel? ¿Qué es esto? Esto es Vida Potencial, señores. Vida Potencial. Pues la plataforma de comunicación donde hablamos de todo lo necesario para llevar un estilo de vida lo más alineado con nuestra naturaleza. Cada vez ampliamos más el término de lo que es Vida Potencial, pero es que es verdad. Claro. No es solo alimentación y actividad física y descanso. Es todo un estilo de vida, una forma de estar y de vivir. Y de pensar. Y hablando de pensar. Pensar es lo que hemos hecho tú y yo mucho sobre cómo íbamos a abrir este podcast, ¿no? Porque teníamos ahí ciertas dudas sobre cómo enfocar esta conversación casi, ¿no? O esta reflexión. Vamos a decir, más que conversación, esta reflexión sobre los edulcorantes artificiales. Sí, sí. Porque vamos a hablar de detalles concretos, de efectos adversos, de impacto en el metabolismo, de utilidad, de confusiones, de detalles a lo mejor anecdóticos. Pero es que hay una cuestión muy importante de base que es esta reflexión que casi roza lo filosófico. ¿Es necesario consumir edulcorantes artificiales o es buena idea sustituir los azúcares por edulcorantes artificiales? Y, bueno, como somos muy de filósofa, tú y yo hablábamos de eso y pensamos que podía ser buena idea hacer este podcast y compartir estas inquietudes con la audiencia. Yo creo que es muy importante, ¿no? Porque a veces entramos en el piloto automático de, bueno, pues en este caso concreto, ya más o menos nadie niega que el exceso de azúcar no es bueno para nosotros, nadie niega que está directamente relacionado con un montón de enfermedades y con el deterioro de nuestra salud. Pero entonces automáticamente, de manera reflexiva, de manera automática, bueno, en piloto automático como humanos, entramos, vale, pues ¿por qué lo sustituyo? ¿Tenemos realmente que comer algo o alimentos dulces? Esa es la pregunta primigenia casi que tenemos que abordar antes de ver todos estos inconvenientes, cuáles son los mejores, cuáles son los peores y si realmente lo queremos hacer. Sí, antes de entrar a qué, a cuál, el por qué, para qué de verdad, ¿hace falta esto? Yo creo que este podcast, más que respuestas, a lo mejor lo que dejas sobre la mesa son un montón de preguntas. Qué bueno. Que son las que yo tengo también, vamos, yo no voy a dar aquí una solución o una afirmación categórica porque creo que no es todo negro ni blanco, como el azúcar y los edulcorantes artificiales, sino que hay matices y que quizá es más importante la reflexión y el autoanálisis y el conocimiento propio y la información acerca de lo que tenemos a nuestro alcance más que una solución, una idea, incluso un consejo. La gente está esperando que digas exactamente cuál es el edulcorante artificial que no tiene ningún efecto negativo y que lo podemos tomar y el mundo es maravilloso y no tiene ninguna consecuencia, pero es harto probable que ese escenario no se dé, ¿no? Exacto. Sí. Pero creo que no solo por mí, porque yo no lo tenga claro. Que esto luego lo desarrollo, si quieres, pero incluso porque es que no se tiene claro, porque los edulcorantes artificiales son eso, son sustancias artificiales creadas en el laboratorio, productos de síntesis artificiales muy novedosos, como mucho, de los años 50 o 60 y nos falta experiencia de su uso para ver el impacto que tiene en la salud, que es lo que aquí nos trae, ¿no? De lo que vamos a hablar. Y se van conociendo de pronto, pues eso, efectos adversos que hacen que se prohíba un determinado edulcorante en unos países o en unos continentes, como pasa con la sacarina en Europa, que se enuncie o se promueva un edulcorante como seguro y al cabo de un tiempo se lance una advertencia de salud y no porque no se supiera o porque se estuviera ocultando, es porque no se sabía en el momento de su lanzamiento al mercado y los estudios que se hacían demostraban que eran seguros, pero luego cuando se iba teniendo más información porque se estaba teniendo la experiencia de uso y también de la mano de la nueva tecnología vamos descubriendo más acerca de estas sustancias y entonces vamos viendo que no son tan seguras ni son inocuas. Y eso, pues, nos tiene que hacer como mínimo recapacitar y luego tomar decisiones más inteligentes, ¿no? Más formadas. Principio de prudencia, ¿no? Es decir que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Que no se haya encontrado, pues, que no se hayan encontrado contraindicaciones a una cierta sustancia en concreto no significa que no puedan aparecer en el futuro. Entonces el principio de prudencia siempre debe imperar, ¿no? Sí, y con estos, con todo este grupo de sustancias sucede porque, insisto, son productos elaborados en un laboratorio, no son sustancias que encontramos en la naturaleza para las cuales tenemos herramientas metabólicas. Es que lo que sucede en muchos casos con los edulcorantes artificiales es que contradicen nuestra maquinaria natural básica. Y en esa imposibilidad de metabolizar correctamente surgen problemas. Nada es gratis en biología. Todo lo que, si en una parte del cuerpo hay una presión o ocurre algo, en algún lugar está pasando algo. Nada es gratis. Nada es gratis. Entonces, un edulcorante que nos da la sensación de dulzor en un postre, el mismo que conseguiríamos con azúcar y que no tiene ninguna consecuencia cero, a mí me cuesta mucho digerir que eso sea posible. Esa consecuencia puede estar dilatada en el tiempo, puede estar en un sitio que yo no percibo, puedo estar no viéndola, puedo, en fin, puede manifestarse de muchas maneras, pero eso no significa necesariamente que no esté. Que no la vea no significa que no esté ahora o que no vaya a estar en el futuro. Es un mal moderno pensar que lo que no vemos no existe. Sí, y eso yo creo que está en la historia de los edulcorantes artificiales. No pasa nada y de pronto, uy, hemos visto que la sacarina, por ejemplo, o el ciclamato, que se suelen asociar, porque el ciclamato quita el amargor de la sacarina, y son estos sobrecitos que encontramos donde pone edulcorante artificial, y es un polvito blanco, y si lees los componentes muchas veces encuentras sacarina y ciclamato. Pues estos dos componentes están asociados al desarrollo de cáncer. Eso no se veía o no se sabía, en teoría, en el lanzamiento del producto, sino después, con la prueba y con la experimentación. También está asociado con el desarrollo de cáncer, la sucralosa, y también con la disfunción endocrina, con la alteración, el mal funcionamiento de nuestras hormonas. Y es porque la sucralosa cuando se calienta, libera dioxinas, que son sustancias tóxicas que directamente dañan o alteran nuestras células. Pues eso al principio no se conoce, luego ya se van viendo que algo está sucediendo, o se sospecha y se ponen en marcha estudios que van corroborando estos efectos secundarios tan importantes para la salud. Yo creo que es que al ser humano le gusta tanto el dulce, que ya vamos teniendo conciencia global de que el azúcar no es buena para la salud, por muchos problemas, y entonces enseguida surge esa necesidad de rellenar ese espacio, ¿no? Si no puedo azúcar, entonces ¿qué tomo sacarina? A mí me lo han preguntado montones de veces en la consulta y reacción automática inevitable por mi parte, que se me pongan los pelos de punta, porque la sacarina es muy nociva para nuestra salud. Entonces creo que ese afán de búsqueda, de rellenar un hueco, de encontrar una muleta, una alternativa a algo que nos cuesta dejar, lo que hace que surja y que tenga tanto éxito el mercado de los edulcorantes artificiales. Aunque cada vez también se va teniendo ya más idea, más la sensación de que quizá no son tan seguros y hay muchas personas, bueno, que o deciden directamente no tomarlos o los toman con precaución. Ya sabes, pero todo eso que dices, eso era antiguamente cuando la ciencia no había avanzado tanto. Ahora la ciencia es mucho más seria y se ha visto que el eritritol es totalmente seguro. Hay un montón de estudios que muestran que es totalmente inocuo y que no se ha encontrado ninguna evidencia de que pueda tener cualquier tipo de consecuencia negativa para la salud, igual que la lulosa. Es seguro, lo tomas y no pasa nada, no sube el índice, no tiene una respuesta glucémica acentuada, es seguro, no se ha muerto nadie. Bueno, cuidado porque no hace, pues es que ni dos meses, fue a principio de este año, 2023, que surgió un artículo científico en torno al eritritol que parecía demostrar que estaba relacionado directamente con un mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Saltaron las alarmas, además hubo bastante polémica al respecto. Al parecer el mecanismo es una sobreactivación de la agregación plaquetaria, de la unión de las plaquetas, eso favorece, promueve la formación de trombos y un mayor número de trombos es un mayor riesgo cardiovascular porque se pueden producir infartos, lesiones de distintos tejidos o que liberen émbolos, etcétera, etcétera. Es un problema muy serio. Pero ese mismo estudio, bueno, hay que leerlo en profundidad y no está claro si realmente lo que ahí se vio era el efecto del eritritol de la dieta tomado como edulcorante artificial o de niveles de eritritol más elevados porque producimos eritritol de manera endógena en el metabolismo de la glucosa. Entonces, eso que de pronto despertó todas las alertas y el eritritol es malo, pasó de ser bueno y el único edulcorante seguro o de los edulcorantes seguros y además que no hace engordar y que se puede tomar una dieta cetogénica, etcétera, etcétera. De pronto se rescabrajaba porque estaba directamente relacionado con riesgo cardiovascular y la conclusión es que hay que seguir estudiando porque no está claro. Pero es que no estamos diseñados para asimilar esos productos artificiales. Entonces, realmente podemos tomarlo sin tener ningún tipo de problema, aunque haya estudios, porque los estudios también demuestran todo tipo de cosas. Hay que rascar cuando se leen los estudios científicos. Es muy complejo analizar la ciencia a fondo y vamos a encontrar estudios a favor de la sacarina y en contra de la sacarina también y a favor del eritritol y en contra o en duda. Entonces, no vale solo la evidencia científica. Yo creo que hay que tener un conocimiento más allá de en nuestra fisiología, en nuestra bioquímica y un sentido común que estamos perdiendo y un escucharse y un deseo, un afán, una necesidad de ir de manera sincronizada con lo que somos y no en contra. Y lo que acabas de decir y el sentido común de nuestra biología y hace poco en los podcast que hemos estado grabando con otros invitados, recuperar el sentido común y la sabiduría un poco de las abuelas. Las cosas se decían por algo y si ha habido un filtro al cabo de los siglos, un conocimiento de la práctica de vivir, eso es por algo. Eso ha pasado siglos de ensayo y error. Eso es un gran estudio científico llevado a cabo al cabo de siglos, a lo largo de los siglos, perdón. Entonces, es por algo, es por algo. Nada es por nada. Pero bueno, ¿te parece que hagamos ya un barrido dicho todo esto para que la gente tenga claro un poco cuál es la filosofía que tenemos de esto? Pero bueno, ir un poco más, entrar un poco más en detalle de los inconvenientes de los educantes artificiales. Ya has nombrado algunos, pero hay más. Sí, el cáncer, la disfunción endocrina o hormonal. Uno que a mí me parece muy importante es el daño neurológico, la hiperexcitabilidad neuronal, las cefaleas, el dolor de cabeza asociado en particular con el aspartamo, uno de los edulcorantes presentes de manera típica en los productos light, como los refrescos o los yogures, los postres lácteos, las mermeladas y también asociado con el aspartamo el proceso neurodegenerativo, porque el aspartamo en su metabolismo libera metanol y el metanol es tóxico, es un veneno para las neuronas. Pues eso a mí me parece muy serio. Me parece que en la balanza de las ganas de dulce y mi salud cerebral hay mucho en juego. Entonces, bueno, a mí me impone mucho respeto este tema de los edulcorantes artificiales por esto, porque la cara B creo que es muy grave para nosotros, como individuos y como sociedad incluso. Algo de lo que se habla mucho es la fructosa, ¿no? Ha generado mucha controversia y mucho ruido en internet, la fructosa. Porque como se supone que viene de la fruta, pues se equipara a un edulcorante natural, ¿no? Al mismo de la fruta. Claro, eso es sano, eso es, bueno, una buena forma de endulzar. La cuestión es que la fructosa que se comercialice, la que encontramos en paquetes, que es un polvo blanco, no se obtiene de la fruta porque eso es más costoso, es mucho más económico, entonces es más rentable y es lo que se hace, fabricar fructosa en laboratorio, modificando, haciendo una modificación molecular de la glucosa se obtiene la fructosa. Y el problema es que esta fructosa de síntesis, por un lado, solo la metabolizamos en el hígado, entonces produce una sobrecarga del trabajo hepático que puede conducir al hígado graso no alcohólico, que es un problema muy común, muy frecuente hoy en día y que da muchos problemas. Produce una elevación de grasas en sangre, colesterol y triglicéridos y una elevación de la tensión arterial, que es todo ello factor de riesgo de salud cardiovascular, importantísimo hoy en día. Y algo muy importante, y con lo que yo he batallado casi desde hace muchos años en la consulta, es que promueve el desarrollo de las complicaciones vasculares, o sea, de las lesiones de los vasos sanguíneos en las personas con diabetes. Y precisamente la fructosa es el endulzante que se recomienda a las personas con diabetes cuando tienen que dejar el azúcar. Y eso es terrible porque esos daños vasculares son los que producen la pérdida de visión, la lesión de dedos, de pies, las amputaciones en personas diabéticas, el daño renal. Entonces es que es echar gasolina a una hoguera, no podemos hacer eso. Y encima en este tema se encuentran muchas resistencias. Porque hay mucho apego emocional, ¿no? Y mucha resistencia comercial también, ¿no? Yo creo que sí, ya comercial es otro tema, pero a nivel individual, particular, eso es lo que experimentaba en consulta, ¿no? El qué dificultad para hacer esos cambios. Y por ejemplo, con el tema de la fructosa, aún explicándolo, había mucha resistencia. Entonces, bueno, vale, pero yo voy a seguir tomando la fructosa. Bueno, pues nada, eso ya es la libertad de cada uno. Yo ahí no me meto. Creo que lo importante es tener el conocimiento, tener la comprensión y luego ya que cada uno decida lo que quiera decidir. Pero creo que esto es algo que hay que saber, que la fructosa de la fruta es muy distinta de la fructosa que encontramos en el paquete del supermercado. Y al ser distintos, aunque internamente al final todo se metaboliza, la fruta al ser digerida y metabolizada en sus componentes finales va a dar fructosa, como resultado último no tiene el mismo efecto que la fructosa, esa artificial que hemos tomado pues con el café, con la infusión, con el yogur. Y es muy distinto el efecto porque sobre todo esa fructosa de síntesis nos daña la salud. Y en personas con diabetes, por ejemplo, pues les agrava el problema de base que es como la pieza de dominó que hace que todo lo demás vaya deteriorándose. Claro, es que fructosa suena como natural. Y aquí batallamos contra la cuestión lingüística e idiomática. Claro, fructosa. Suena natural, suena sano, suena a esto no me va a hacer daño. Fructosa. ¿Cómo puede hacerme daño la fructosa? Claro, el azúcar de la fruta y la fruta que es tan buena. Claro. Bueno, pues eso, porque hay que rascar un poquito más y hay que ver. De todas maneras, más allá de la molécula en sí de la fructosa que encontramos en la fruta y de la fructosa fabricada en laboratorio o en plantas industriales, más allá de eso, también la fructosa comida en fruta entera también tiene, el efecto es todavía menos agresivo para nosotros, ¿no? Sí. Por el hecho de comerla pues con agua, con la fibra de la fruta y todo en su conjunto, ¿no? Eso es. Y además porque aquí hay una cuestión, yo creo que es muy importante, la velocidad. Igual que la velocidad de la carretera puede matar, pues la velocidad a nivel metabólico también es muy peligrosa. Entonces, cuando tomamos la fructosa contenida en la fruta, alcanza la sangre después de un proceso que es, bueno, pues más o menos lento o asimilable. Pero la que vamos a obtener del edulcorante artificial, así como del resto de edulcorantes artificiales, esa elevación de glucosa en sangre, en este caso de fructosa en sangre, es muy rápido y eso es uno de los motivos por los que nos perjudica el consumo de edulcorantes artificiales. O sea, ¿eso es aplicable? A todos los edulcorantes artificiales, no solo la fructosa. Sí, excepto al eritritol, que es el que menos eleva la glucemia y la alulosa, que no la eleva, sino que además parece que ayuda a reducir la glucemia, que es la glucosa en sangre. El resto, todos producen un pico de glucosa en la sangre o de respuesta hiperglucemica y con ello un pico de insulina. Y eso es clave. Y aquí entro en otro efecto adverso o no deseado de los edulcorantes artificiales, que es que, y atención, sentados, agarrados a las botacas, no ayudan a perder peso e incluso pueden favorecer la ganancia de peso. Aunque los edulcorantes artificiales se lanzaron en principio con el objetivo o uno de los objetivos principales de ayudar a controlar el peso, a adelgazar, es todo lo contrario, porque producen tal elevación de la insulina en sangre que ya se pone en marcha toda esa resistencia a quemar la reserva que tenemos en forma de grasa acumulada y a controlar el peso y puede favorecer incluso la ganancia de peso. Y esto se sabe desde los años 80. Y además con estudios muy bien desarrollados, con miles, decenas de miles de personas. Y está constatado, está ahí la ciencia también. Y además, si entendemos cómo se produce el sobrepeso, la obesidad, la resistencia a la insulina, tiene mucho sentido. Es como que la ciencia y la fisiología, la bioquímica encajan. Y se entiende que a pesar de haber retirado el azúcar de muchos alimentos y haberlo sustituido por edulcorantes artificiales, llegamos con esta epidemia de obesidad, pues porque los edulcorantes artificiales no ayudan a perder peso e incluso pueden favorecer el incremento de peso. Claro. Puede haber incluso un efecto psicológico de cómo alguien los pueda estar tomando pensando que no tiene ningún efecto. Come más, o sea, no solo sustituye la misma cantidad que comería de azúcares naturales, sino que además come mucha más cantidad, con lo cual multiplica ese efecto negativo por dos o tres o quién sabe cuánto. Exacto. Y además se ha visto que el consumo de edulcorantes artificiales favorece un mayor consumo de otros alimentos. Nos abre el apetito. Tomar sacarina, tomar un refresco con aspartamo, tomar una pieza de bollería con acesulfamo, hace que tengamos más hambre. Porque después de ese pico de insulina viene la caída. Y esa caída de glucemia en la sangre, por ese barrido rápido, de nuevo la velocidad de glucosa al interior de las células, esa caída hace que nos dé bajón, que nos dé debilidad, que estemos incluso como despistados, incluso de mal humor y además hambrientos y con necesidad de comer. Porque es que nuestro cuerpo está enviando todas las señales de que se le ha agotado el combustible. Y entonces tomamos algo de nuevo y normalmente lo que nos apetece es más dulce. Y volvemos al pico y así entramos en ese círculo vicioso que conduce al exceso de peso, a la obesidad, a la acumulación de grasa, al síndrome metabólico, a la resistencia a la insulina, a la diabetes, a la enfermedad cardiovascular, al cáncer, a la inflamación, etcétera, etcétera. Y otro problema asociado con este aumento de peso asociado al consumo de edulcorantes artificiales es que despiertan las ganas de más, despiertan el deseo. No sólo por este bajón, que esto es como podríamos decir un deseo asociado a una necesidad, es por un deseo per se. Esto es muy interesante. Se ha estudiado el efecto que tiene el azúcar en el cerebro y también los edulcorantes artificiales. El azúcar activa directamente en nuestro centro del placer en el cerebro, que son varios centros en realidad, son varias zonas del cerebro y bueno, con nombres muy raros que ahorro para no liar. Al activar todas esas áreas sentimos ese placer, esa sensación de bienestar que está asociada a una liberación de dopamina, un neurotransmisor, la dopamina que nos hace sentir estupendamente. Y además, cuando consumimos azúcar o alimentos que contienen azúcar, junto con la dopamina liberamos leptina, que es una de las hormonas de la saciedad, que dice que nuestras células ya están bien, plenas de energía y que no hace falta nada más y paramos, generalmente. O al menos tenemos la señal de que debemos parar de comer. Con los edulcorantes artificiales no sucede esto. Se produce una activación parcial de los centros del placer. Sí hay una liberación de dopamina y sentimos ese subidón y ese bienestar y por eso como que estamos pletóricos, incluso anímicamente, incluso mentalmente, cuando tomamos un alimento o una sustancia con edulcorantes artificiales. Pero falta la producción de leptina y falta con ello la señal de saciedad. Entonces no sabemos que ya tenemos suficiente. Esa activación parcial que se da con los edulcorantes artificiales está detrás de un círculo vicioso en el que se encuentran muchas personas que los consumen de deseo, de más y no poder parar de consumirlos directamente o a través de algún alimento procesado que los contiene. O sea que de cierta manera podríamos decir que estas sustancias como que secuestran nuestra biología, ¿no? Es como que se adueñan de nuestra biología, de nuestro comportamiento, por ende. Claro, y de nuestra voluntad. Es que no vamos a tener fuerza para parar y para decir que no a esto. Mira, hay un experimento interesantísimo del 2007. Un grupo de investigación francés estaba analizando cómo se produce la adicción a la cocaína y para ello utilizó un grupo de ratas, supuestamente el grupo placebo, que en lugar de recibir una perfusión, o sea un chute de cocaína, una infusión en sangre directa de cocaína, cuando aplicaban una palanca, cuando pulsaban una palanca, en lugar de recibir eso, recibían agua edulcorada con azúcar y lo hicieron también con sacarina. Y lo que vieron es que las ratas que pulsaban la manivela que les daba agua con azúcar no podían parar de hacerlo, a pesar de engordar y hacerse torpes. Entonces ya fallaban en las pruebas de inteligencia de ratas, que es, por ejemplo, salir del laberinto. Les iba la vida en ello y no paraban de pulsar la bebida edulcorada. Y eso sucedía con azúcar y sucedía con sacarina también. Y es que no podían salir de ahí porque el azúcar es un polvo blanco que engancha, más que algunas drogas, como decía una maestra. Hay que salir de ese secuestro de nuestra propia biología. Y la solución no es más, no es, bueno, parece no ser sustituir el azúcar por edulcorantes artificiales, por lo menos lo que intuimos o lo que se intuye por todo lo que estás diciendo, ¿no? Sí, no es una buena idea, parece, porque en eso vas a pagar un precio alto. La salud cerebral, como hemos visto, la salud metabólica, la salud digestiva, es lo que sucede, por ejemplo, con los polioles, el xilitol, malitol, maltitol, eritritol, que son estos edulcorantes que dan sensación de frescor en la boca, por ejemplo, están en los chicles mentolados o los caramelos. Además, tienen una ventaja, que por eso se utilizan en la industria alimentaria, porque tienen efecto masa, o sea, que los echas y como que añaden volumen a la masa, en la bollería industrial, por ejemplo. Pues estos polioles producen un daño a nivel digestivo, que se traduce en flatulencia, en gases, en diarrea. Por eso, en los envoltorios de los chicles hay una advertencia, no consumir más de, no sé si son seis o diez o no sé cuántos, porque... Más de uno al año ya es una barbaridad, o sea, que seis en un día ni te cuento. Sí, porque puede producir diarrea. Y además hay personas que son muy sensibles a esto, y todos estos polioles les causan problemas a nivel digestivo. El eritritol es de los que menos, y por eso durante un tiempo ha estado ahí como salvado, ¿no? Bajó un cartelito de este es el edulcorante que puedes tomar. Pero está claro que algo también te va a hacer. Y algo muy importante a nivel digestivo es que los polioles dañan la flora intestinal. Esta microbiota tan valiosa para nosotros. Y se ha observado que hasta un 50% de las colonias bacterianas saludables son destruidas con el consumo de edulcorantes artificiales. Y además dañan o alteran la señalización entre bacterias. Somos como un gran ecosistema donde todo está, y además está, intercomunicado. Y a nivel digestivo y en la microbiota en particular, los polioles alteran no solo la cantidad de bacterias, sino el cómo funcionan y cómo se relacionan entre sí. Y eso es muy, muy importante para nosotros, porque no solo vivimos con las bacterias y no nos pasa nada, es que esas bacterias son necesarias para nuestra salud física, mental y emocional. Esto sucede con estos polioles, con estos edulcorantes artificiales. Pues también habrá que ponerlo en la balanza, ¿no? ¿Quiero dulce, aunque ponga en riesgo mi salud cardiovascular? Bueno, esa ya es una elección que cada uno tiene que tomar, ¿no? Sí, pienso que sí. Con conocimiento. Entonces, algo que me ha gustado mucho que has dicho, que tomamos estos edulcorantes artificiales o se consumen con sensación de seguridad, como no engordan, bueno, ahora ya, ya sabéis que sí engordan. O que no ayudan a perder peso cuando se está haciendo todo el esfuerzo por perder kilos y grasa. Bueno, no me dañan porque no elevan la insulina. Pues sí, ya sabéis que sí. O el tema de la fructosa. No, tengo diabetes y no estoy tomando azúcar, estoy a salvo. No, la fructosa esa artificial está dañando directamente tus vasos sanguíneos. O bueno, no pasa nada porque no me tomo cinco chicles, o sea, que no voy a tener diarrea. No, pero es que esos polioles ya están dañando tu intestino y todo el ecosistema del intestino a otro nivel, aunque no lo veas, que es lo que decía esto al principio. Que no lo veamos no quiere decir que no esté ahí. Claro, cuando alguien, digamos que se pasa con el consumo de estas sustancias y llega al punto de sufrir diarrea, fíjate todo lo que ha pasado antes, porque ya cuando uno tiene diarrea es cuando el cuerpo dice ya no puedo más, por favor, no me golpees más, no me castigues más. Antes de llegar a ese punto ya hay daño, es un escalado, ya empieza a haber daño, ¿no? O sea, evidentemente vivir es oxidarse, vivir son pequeños daños todos los días, eso está claro, ¿no? Pero más allá de eso, podemos estar infiriendo un daño a nuestro aparato digestivo y que no se manifieste de una manera obvia, que no sea evidente, ¿no? Entonces, cuando tenemos diarrea es porque ya nos está diciendo, oye, mira, no, se acabó, por favor, para esto. Claro, exacto. Y además los procesos, las enfermedades nos surgen de la noche a la mañana y nos surgen porque sí o por una cuestión de azar. Es que hay todo un proceso. Tenemos un organismo también con capacidad de reparación y de curación y de depuración de productos o células alteradas, pero si le estamos poniendo el palo en la rueda no puede actuar correctamente, entonces al final ya desemboca en una enfermedad y ya quizá en una enfermedad en un grado tal que es visible y a la vez tal que cuesta ya dar marcha atrás. Claro. Es como, no sé, es como un filtro que tiene una capacidad para filtrar, ¿no? El organismo en general. Esto es un sentido figurado, ¿no? Una imagen. Tiene una capacidad para filtrar. Si pasa más líquido, el que puede filtrar se obstruye y aquello deja de funcionar, ¿no? Entonces, sí, el cuerpo se puede autorregenerar, pero solo hasta cierto nivel de pequeños daños cotidianos de la vida. Pero si nos pasamos, al final nos va a hacer parar, ¿no? De alguna manera. Sí. Y eso, por ejemplo, yo creo que es muy buena imagen para el hígado. El hígado es el gran filtro del organismo y se lo estamos saturando, sobrecargando de trabajo, por ejemplo, con refrescos que contienen como endulzante el jarabe de maíz alto en fructosa, que va directo al hígado, satura ese filtro. El hígado tiene mucho otro trabajo que hacer, entonces llega un momento en que colapsa y ahí entonces surge en la analítica la elevación de transaminasas, todos los datos de un hígado dañado y a nivel físico, pues malas digestiones, malestar, dolor, falta de energía, dolor de cabeza, intolerancia a alimentos o a sustancias, porque ya hay mucho ahí que ya ha desbordado la capacidad. Claro. El hígado dice, ya no puedo más, ¿no? Ya no puedo más. Y mira que lo intento y mira que soy disciplinado, pero al momento en que esto ya me supera. Claro. Te empeñas en castigarme hasta tal punto que ya no puedo más. Sí. Sí, o sea que bueno, para mí el tema de los edulcorantes artificiales es serio, porque creo que pueden hacer mucho daño al organismo y además a todos los niveles, físico, mental, emocional, relacional, como decías tú, de autonomía, de dominio, de sensación de poder en mi vida o estoy vendida. Y por esa otra vertiente de sensación de seguridad, de no pasa nada, de si esto es seguro, si está en el mercado, si tiene el sello aprobado de que es seguro, pero es que todo eso se va conociendo poco a poco. Claro. Y entonces, bueno, a mí me pone mucho respeto. Y luego está generalizada esta idea de, bueno, pero si no engorda, si no pasa nada, si, bueno, pero ¿qué otras cosas están pasando? Sí, puede pasar por lo menos. Sí. ¿Hemos hablado del ciclamato o no hemos hablado del ciclamato? Sí, con la sacarina, que es ese edulcorante que se utiliza para quitar el amargor de la sacarina y que también se ha visto asociado al desarrollo de cáncer. Y de la lulosa hemos hablado, hemos pasado un poquito por encima de todos, ¿verdad? Bueno, de la lulosa hemos hablado muy poquito y me gustaría, sí, contar algo más porque es quizá el edulcorante artificial considerado seguro a día de hoy porque insisto en que esto se va conociendo también con el uso. Y la lulosa, a diferencia de todos los demás, no eleva ni la glucosa en sangre ni la insulina, sino que parece incluso que desciende, que ayuda a reducir sus niveles. De manera que no tiene un efecto negativo a nivel metabólico y cardiovascular, sino, se supone, y por lo que se sabe hasta hoy, protector. Entonces, bueno, es de las opciones que se consideran seguras y que se podrían consumir para aquellas personas que quieran introducir un dulce en su vida, ¿no? El sabor dulce para añadir a sus platos o para hacer un pastel, un bizcocho en casa, pues la lulosa parece que es el edulcorante así más seguro. De momento. De momento. Que se haya visto hasta ahora, vamos a decir. Sí, de lo que se sabe, este es, se podría considerar el más seguro. A mí no me deja tranquila, yo no lo consumiría ni se lo daría a mis hijos porque es que no se sabe y es que es un producto artificial y para eso, bueno, yo soy muy básica. Yo creo que somos, pues eso, seres de la naturaleza y lo que podemos manejar es aquello que está en consonancia con nosotros y con lo que somos y no somos por ahora una entidad de laboratorio y que sea capaz de procesar esos químicos artificiales novedosos para los que creo, considero que no tenemos herramientas suficientes. ¿Y la famosa fruta del monje? Pues es otra alternativa que se postula como endulzante saludable, pero sucede lo mismo para mí, lo mismo que con la fructosa. La fruta del monje es un fruto de la familia de las cucurbitáceas que son la familia de los pepinos o los calabacines y que tiene un sabor dulce, es una frutilla y que además se emplea desde hace mucho en la medicina tradicional china porque tiene ciertos efectos beneficiosos para la salud y se utiliza como tratamiento o con una intención terapéutica. Ahora bien, existe su derivada química que es la extracción del dulce, de la parte dulce de la fruta del monje y se procesa, se separa del resto de componentes y luego se hace polvo para poder utilizar ya para el consumo individual y de nuevo para mí eso no es lo mismo. Como la fructosa de la fruta no es la misma que la fructosa de síntesis, como la stevia no es lo mismo que el steviol. El steviol es el componente dulce de la stevia, es un extracto, solo una parte de la stevia y así como la stevia natural en hojas frescas o en hojas secas o pulverizada que se puede tomar en infusión, por ejemplo, tiene efectos favorables para la salud y ayuda a reducir la glucosa en sangre y por eso sí es un endulzante natural, la stevia natural adecuado para personas con diabetes y también para personas que tienen mucha ansiedad por la comida o que están en un proceso de pérdida de peso o que tienen esa batalla con el control de peso porque la stevia ayuda a calmar la ansiedad y ayuda a metabolizar la grasa de reserva. El steviol, o sea, el extracto dulce, los glucósidos, ese componente que da dulzor a la stevia no tiene estos efectos. Lo que vemos en los supermercados que pone stevia es steviol. Sí, cuando lo que vemos son unas pastillitas blancas o un líquidito transparente, es steviol. Exacto, eso es steviol y hay que leer siempre las etiquetas. Y lo que es stevia son hojas secas, la stevia es de la familia de la menta. Para que la gente se haga una idea, tendrá que ver unas hojas, si la compra fresca, pues como un ramillete de menta y si la compra seca, hubo hojas, hubo hojas rotitas en pedacitos o el polvillo verde de esas hojas trituradas. Pero eso no es lo mismo que el del envasito que encontramos en el super, que son o pastillitas blancas o ese líquido transparente o un polvo blanco, que eso lo que contiene es solamente este viol. Y ya hay estudios que demuestran que eso no es del todo seguro para la salud. Todo perfecto, Isabel. Pero entonces, ¿qué le pongo a mi bizcocho para los niños el domingo? ¿Está mucha gente pensando? ¿O cómo endulzo mis magdalenas? Pues, mis opciones, bueno, ahora las digo, antes voy a decir, la opción estándar y lo que dice la ciencia y lo que dicen muchos médicos es que lo más seguro que se puede utilizar, con menos efectos secundarios, o sea, que no te va a hacer daño y además que te puede ayudar, es, por ejemplo, la alulosa. El eritritol lo ha sido hasta hace poco, pero yo considero que ya está perdiendo su posición de seguridad. Pero bueno, habrá muchas personas que todavía lo recomienden. Y la fruta del monje. Ahora, desde mi posición, lo que yo considero, no lo que sé, sino lo que sé junto con mi experiencia, junto con lo que siento, percibo y mi comprensión o mi aproximación al ser humano y a este estar en la vida, es que es mejor elegir las opciones naturales. Y es mejor elegir una miel buena, de calidad, con todos sus componentes, vitaminas, minerales, inidinas, sustancias bactericidas, tiene hasta 70 sustancias medicinales, la miel, la miel pura, buena. Pues es que considero que es mucho mejor endulzar con eso, que además es el edulcorante más antiguo, no hay ningún problema con la miel, salvo intolerancias, alergias, y en los niños pequeños, por ejemplo, no conviene dar miel, porque puede producir reacciones alérgicas por una inmadurez del sistema inmune. En personas que toleren la miel y que ya sean maduras, biológicamente hablando, la miel es una buena opción. Buen comentario, porque... Buena apreciación. Está bien que le hayas puesto el apellido ese. Yo no estoy entonces, porque si no, ya me hubiera quedado fuera, ¿sabes? Pues la miel, claro, tiene un índice glúcemic muy alto, entonces enseguida, ¿no? Pero la miel engorda. No, porque no engordan las calorías. Es verdad, engorda la insulina, la elevación de insulina, y cuando tomamos miel sube la glucosa en sangre y por tanto la insulina. Pero podemos tomar miel en pequeña cantidad, que eso es importantísimo, y combinada con otros alimentos, y ahí amortiguar ese paso de glucosa en sangre y el índice glucémico. Lo mismo con la fruta, los frutos pasos. Para endulzar un pastel, un bizcocho casero, es ideal utilizar unos frutos pasos, unas ciruelas pasas, orejones, higos pasos, dátiles rotos, los rompes y los añades a la masa, y entonces liberan su azúcar, la fructosa, pero además te van a aportar vitaminas, minerales y fibra, que eso es muy necesario para nosotros. Entonces no cubres solo la necesidad del sabor dulce, sino también la necesidad biológica de un aporte de nutrientes muy favorables para la salud. Creo que hay que salir un poco de los esquemas y mirar un poco más allá, pensar fuera de la caja y ver el puzzle completo, no solamente la cuestión de las calorías. Y más allá de utilizar estas opciones para endulzar, la siguiente, y ya digamos por cerrar el círculo con el principio del podcast, la siguiente reflexión es ¿cuántos de esos bizcochos los domingos preparo y me como? No, porque igual también la segunda parte es eso, ¿no? Y dices, hombre, es que la miel, claro, la miel es verdad que produce el pico glucémico, todas esas cosas, vale, pero entonces, oiga, lo que yo tengo que hacer es no comerme un bizcocho todas las tardes, o quizá ni siquiera todos los domingos, o quizá ni siquiera todos los meses, no lo sé eso, ya cada uno. Pero que esa es la segunda parte, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces estamos ingiriendo alimentos dulces? Claro, ¿cuánta cantidad? Porque, por ejemplo, también una pregunta muy habitual es que si le quito el azúcar a mi café, ¿qué le pongo? Y una opción es la miel, un poquito, es que no necesitamos una gran cantidad para saciar esas ganas de dulce, con un poquito se puede, si tenemos una buena dieta de base, si nuestras papilas gustativas no están atrofiadas de tanto exceso de dulce, que ya son incapaces de percibir sabores, entonces también va a haber un proceso. Cuando alguien deja el azúcar, y sobre todo si ha tomado mucha cantidad, añadido directamente o en los alimentos, sufre un proceso de adaptación muy, muy, muy acusado. En algunos casos es, además, roza el síndrome de abstinencia de una persona que deja unas drogas. Y necesita darse ese tiempo, y en ese tiempo no va a percibir apenas sabores, porque sus papilas gustativas han quedado atrofiadas, descolocadas, por esos sabores tan potentes de los aditivos alimentarios o de los azúcares. Entonces, calma, paciencia, y aunque no se perciba tanto, llegará. Y estas alternativas, que también incluyen la stevia natural, o el azúcar integral de caña, la panela, eso puede ser mejor, en mi opinión, teniendo en cuenta la salud global, mejor que la sacarina, el aspartamo, el ciclamato y todo esto, porque lo vamos a poder manejar. Nos va a dar dulce y nos va a dar otras cositas que podemos necesitar, ¿no? Como otros nutrientes importantes para la salud, y además lo vamos a procesar adecuadamente. Pero sin pasarnos ni con la cantidad ni con la frecuencia, una vez más, yo insisto con mi libro. Sí, es que es muy importante. Es que esto es clave, eso es clave, estamos hablando de hacer esto tres veces al día, porque entonces, si es tres veces al día, da igual lo que hagas, es una barbaridad, pongas lo que pongas. Claro. Pero si estamos hablando de una vez cada X tiempo, pues bueno, ya está, el cuerpo lo gestiona, como decíamos antes, ¿no? Sí, o una vez al año, mira, pues en Navidad me voy a tomar el turrón, no pasa nada, porque tenemos capacidad para procesar eso. Entonces también que no caigamos en la culpa de, ay, 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 he tomado azúcar, qué horror, pues no pasa nada. Lo que, claro, es muy distinto es hacer eso de una manera continua o, bueno, es de vez en cuando, y el de vez en cuando, cuando te pones a contabilizar, resulta que es todas las semanas, varias veces a la semana, eso no puede ser, porque eso ya te va a estar mermando salud y capacidad, y capacidad de decisión, porque va entrando ahí a todo ese circuito del placer y de la respuesta al alimento y de la señal de saciedad, todo eso también conviene tenerlo en cuenta. Para eso tenemos un vídeo fantástico que grabaste sobre cómo desengancharse del azúcar. Describes ahí una hoja de ruta perfecta para pasar de ese punto en el que mucha gente está, de cierta manera enganchada al azúcar, a conseguir desembarazarse de esa dependencia. Sí, es que el sabor dulce engancha mucho. El dulce es como una necesidad del ser humano a otro nivel, más allá del metabólico. Entonces, bueno, pues por eso supongo que existen estas opciones y tanta inquietud, ¿no?, por encontrar con qué relleno ese hueco si quitó el azúcar. Pues con eso, amigos, yo creo que ha quedado claro qué es lo que piensas y la información, ¿no? Eso, espero que haya quedado claro el panorama, ¿no?, y la información y lo que suponen, lo que traen los edulcorantes artificiales y, para mí, las dudas. Y entonces ya lo dejo en mano de cada persona, el tomar la decisión de optar por unos, por otros, por ninguno, por alternativas naturales, saludables, lo que ya quieran, pero que haya información y esa unión, ¿no?, de lo que dice la ciencia y lo que dice la fisiología, la bioquímica, el funcionamiento de la naturaleza humana. Pues con eso, amigos, gracias a todos por estar ahí. Como siempre, compartid este podcast con alguien al que le pueda ser útil, que penséis que le pueda ser útil. Dejadnos amor en las plataformas, las cinco estrellas, un comentario, todas esas cosas que ayudan a que el mensaje llegue cada vez más lejos. Y, por favor, sed más amables y más educados en lo que creáis que es necesario. Y sed dulces. Con la vida. Aunque no toméis ni azúcar ni edulcorantes artificiales. Un abrazo, amigos. Cuidaos mucho. Hasta la próxima. Hasta la próxima.